Damos la palabra a la doctora Laura Miriam y a la secretaria jurídica del Instituto Nacional de Salud Pública. Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación, especialmente la doctora Felicia. No olvides compartir una estrategia de capacitación que estamos justo gestando en este momento y la idea es presentársela a lo que necesitamos de todos ustedes y de la retroalimentación que nos puedan dar para este proyecto. Ya en las plazas anteriores se ha mencionado la gran necesidad de capacitar a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, a todos nuestros personales de primer nivel de atención y justa a la intención y el objetivo de este proyecto. ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué queremos tener esta estrategia de capacitación? Bueno, realmente porque tenemos que cerrar la brecha del dolor, que es un derecho humano y de equidad imperativa. Cada año, 10 millones de pacientes sufren del dolor sin recibir atención. Globalmente, cerca de 5 mil millones de personas viven en países con bajo o no acceso a tanquésicos. La distribución del acceso a medicamentos para el control del dolor es desigual, según el ingreso de los países. Y lo que nos ocupa claramente en este proyecto es que los médicos y enfermeras no reciben suficiente capacitación para atender al paciente con dolor, como ya se ha dicho en esas anteriores. Por eso, un grupo de instituciones educativas nos hemos reunido para hacer esta estrategia. Entre ellos se encuentra FUNSALUD, el Alfred Hutchinson Cancer Research Center de la Universidad de Washington y su iniciativa en Uganda. El Global Access to Pain Relief Initiative of the Union for International Cancer Control, the American Cancer Society, el Instituto Nacional de Salud Pública de México, the African Palliative Care Association, de Hospice Africa Uganda, the Palliative Care Association of Uganda. Y entre todos, y también con la asesoría de la doctora Arianna, que en un momento va también a exponerlo, tenemos el proyecto Cerrando la Brecha del Dolor, una propuesta de capacitación para ampliar el acceso al tratamiento y control del cáncer. ¿Qué componentes tiene este proyecto? El primero de ellos es el desarrollo de competencias en el primer y segundo nivel de atención a través de un programa de capacitación. Utilizando los materiales existentes y el uso de las TICs, la evaluación de los sistemas de salud en dos países, en México como país de final ingreso y en Uganda como país de bajo ingreso, y la generación de evidencia científica y recomendaciones para los tomadores de decisiones. Estamos enfocando en México y en Uganda para poder producir recomendaciones aplicables a nivel global. ¿Pero por qué en México y en Uganda? ¿Por qué seleccionamos estos dos países? Primero, porque cuentan con un sistema de abastecimiento de medicamentos para el dolor establecido, tanto financiera como legalmente. Porque hay apoyo de sus gobiernos para incrementar el acceso. Porque la investigación en cáncer y otras condiciones crónicas no transmisibles se ha considerado una prioridad y se han desarrollado solo los programas de tratamiento. Porque las instituciones participantes tienen un fuerte historial en la implementación de programas y porque con todo ello se posibilitará el diseño y evaluación de programas piloto en ambientes de bajos y medianos ingresos, lo que maximizará el potencial para edificar programas que pueden ser instalados. Yo les voy a hablar específicamente del componente de capacitación. El componente de capacitación tiene un objetivo primordial, que es habilitar los sistemas de salud en los países de bajo y medianos ingresos para proveer tratamientos de alta calidad en cuidados paliativos y control del dolor. Hemos identificado competencias y este proyecto está gestándose, o sea, todavía está en desarrollo, en elaboración. Seguramente vamos a recibir mucha retroalimentación y todavía no es la región final. Pero hasta ahorita pensamos que la competencia general de este curso debe llevarnos a que todos los que lo pueden sean capaces de tratar con calidad y calidez al paciente que requiera de cuidados paliativos para mejorar su calidad de vida. Específicamente esperamos desarrollar las siguientes competencias. Reconocer aspectos generales de cuidados paliativos para el beneficio de la población que los requiere, que los participantes sean capaces de identificar signos y síntomas de pacientes para el diseño de un tratamiento adecuado, que sean capaces de analizar herramientas disponibles para diseñar un tratamiento adecuado y que sean capaces de identificar a pacientes que requieran un manejo especializado para su referencia. Oportuna, algunos de los temas que hemos identificado en el camino es que este curso debería tener epidemiología de cuidados paliativos y control del dolor, fundamentos de cuidados paliativos, farmacología, control de síntomas y sobre todo toda la parte del manejo del dolor en el paciente. En el Instituto Nacional de Salud Pública, ya desde hace algunos años, procuramos que todos nuestros cursos tengan un modelo educativo basado en la teoría constructivista. Entonces, el curso va a ser un curso de un aprendizaje activo, situado, transvencible, que los participantes realmente estén construyendo colaborativamente su conocimiento. Está basado también en la teoría de educación basada en competencias, es decir, está orientado a vincular la teoría con la práctica, la educación con un contexto laboral, hay un énfasis en el dominio de lo aprendido y en el resultado del aprendizaje, está propiciando experiencias en las cuales el desempeño tiene que ser evaluable, y la interacción de conocimientos, habilidades y actitudes para el desempeño de una tarea específica. Para ello, hemos seleccionado estrategias de aprendizaje colaborativo, como el aprendizaje activo, desarrollo de competencias, aprender a aprender, solución de problemas, entre otras. Es decir, que la metodología de aprendizaje que estamos desarrollando tiene que ver con ejercicios muy prácticos, elaboración de mapas mentales, conceptuales, etc., con casos clínicos que promuevan la práctica de los conocimientos adquiridos, logaritmos de diagnóstico y tratamiento para el diseño de diagramas de flujo que permitan poner en práctica los conocimientos teóricos y aplicarlos a casos, a problemas o situaciones reales. Es decir, todo el proyecto está orientado a la participación activa del alumno en la construcción de su propio aprendizaje, a la aplicación del conocimiento en situaciones reales, y en la colaboración, el aprendizaje autodirigido y el uso de los medios electrónicos. ¿Por qué esa estrategia de capacitación a nivel virtual? Porque creemos firmemente que las tecnologías emergentes ofrecen la posibilidad de adaptar y compartir globalmente la más nueva educación clínica a un costo bajo. También porque permite que los médicos y que las enfermeras y todo el personal de salud se puedan capacitar y refrescen sus conocimientos sin la necesidad de dejar su clínica o hospital ni a sus pacientes, y asegura que el conocimiento sea fácil y rápidamente accesible. En este momento, este es un diagrama de flujo donde estamos simplemente en el primer punto, estamos apenas planeando nuestro curso, tenemos que pasar a una etapa de producción donde vamos a desarrollar diferentes modelos multimedia, juegos, simulaciones. Después vamos a operar este proyecto el próximo año. Toda la parte de producción la tenemos programada de aquí a diciembre. El próximo año vamos a estar operando, sobre todo, peloteando este curso para poderlo evaluar. Por supuesto que la evaluación tendrá diferentes aspectos, tendremos que evaluar las competencias adquiridas no solamente en el curso, sino una vez que los médicos y enfermeras de personal de servicio estén trabajando, tendríamos que evaluar si realmente ha mejorado esta calidad y esta calidez con los pacientes que ellos están atendiendo. Bueno, pues con ello termino. De verdad, la intención de presentar este proyecto con ustedes es que necesitamos mucha retroalimentación. De parte de todos están presentes, todos aquellos que saben que la capacitación es esencial para hacer realmente un cambio cualitativo en este tema. Estaríamos esperando toda su retroalimentación en función de los temas, mecanismos de ustedes, tienen algunos ya recursos elaborados, les agradeceríamos hacernos llegar. Yo estoy en el Instituto Nacional de Salud Pública, mi correo electrónico es lmagana.insp.mx y me encantaría recibir la retroalimentación de todos ustedes para que colaborativamente terminemos este curso y lo pongamos como un bien público para el beneficio de todos nuestro personal de servicio. Gracias. En la mesa el tema de respuestas. Esta forma de respuestas nos la presenta el maestro Ricardo Miquilla, él es el director ejecutivo del Instituto Carlos Enrique de la Salud. Gracias. 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 Gracias.